¡Hola niños y niñas del Colegio Miraballe! ¿Cómo están? ¿Cómo están sus familias? Nosotros, sus profesores, de todo corazón, esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, en esta situación de pandemia y en sus cuarentenas. Sabemos que en estos días no ha sido su prioridad ni el estudio ni las matemáticas. Sin embargo, incluso dentro del contexto en el que nos encontramos, tanto los números como las estadísticas han tomado un rol fundamental que nos ha permitido la comprensión del fenómeno a nivel mundial. Así, el estudio de aprendizaje de esta asignatura ha adquirido gran relevancia ya que los números dan distintas respuestas claras y objetivas a todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Por ello, se hace necesario que ustedes refuerzen sus saberes de las matemáticas. Les pedimos que organicen sus tiempos de estudio para superar este gran desafío. Vése a la distancia y aprendamos juntos. Cuídense mucho, sigan cuidando a sus familias porque juntos... ¡Veceremos! Un gran abrazo, un gran saludo de su profesor Miguel Cortés y Mario Poblete. ¡Chao! Un gran saludo de su profesor Miguel Cortés y Mario Poblete.